Estoy soltándolo suavecito. Dale, dale, te voy a aportar bastante. Dale, 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 suave. Dale. Ahora ya fue, ya fue. Suave. Tiene los gachos como M&A. Sí. Sí, lo que miramos. Dale. No, pero ¿saben qué? No me gusta esa linga ahí, yo sale disparado ahí. Espera, yo me quito. Los tres. Ah, dale. Dale aquí. ¿Será que sí? Dale. Dale. Dos. Tres. Dale. No, para el otro lado. Para allá, para allá. Manche, para allá. Espera, apagate un poquito, un poquito. Dale. Ahí. Ahora le vas a dar con fuerza hacia atrás. Ustedes agárrense duro, bien duro. Tú bájate de ahí, marica. Bueno, cuidado. Agárrense. Eso. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ahí va, ahí va. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Gracias.